Hoy pasaste por mi lago Sin mirarme, sin tocarme de otro brazo Tú no sabes qué te sientes Cuando alguien que tú quieres no te quiere Que yo pudiera estar contigo y tan relajado Yo sabría estar contigo poco a poco Es que a fuerza de ignorarte A tu seguido Que te quieras como a nadie ¡Oh querido! ¿Quién pudiera estar contigo y tan relajado? Yo sabría estar contigo poco a poco Es que a fuerza de ignorarme A tu seguido Que te quiera como a nadie ¡Oh querido! ¡Oh querido! ¡Oh querido! ¡Oh querido! ¡A ver! ¡Gerido! ¡Empis! ¡Gerido! ¡Gerido! ¡Gerido, carlitos! ¡Adiós! ¡Oh querido! Alán Cortés Tú no sabes qué se siente cuando alguien te lo quiere, no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa soy un jefe y equivocado? Pobre diablo, pobre diablo, en la vida yo me siento un pobre diablo Llámeme a Bel, llámeme a Alán Cortés, dígame a Belkín que yo la amo Llámeme a Mil, llámeme a Bel, dígale a Cacao, estoy desordenado Llámeme a Neco, llámeme a Kevin, dígame a Fraser que yo la amo Pobre diablo, levanten las manos todas las mujeres que han sido engañadas y decepcionadas Pobre diablo, pobre diablo Pobre, 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 pobre diablo Soy un pobre diablo yo Pobre, 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 pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre, 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 pobre diablo Buenas noches Buenas noches Buenas noches